Grupo Fórmula presenta Hablando de mamá a mamá Con Gina Ibarra Es muy normal que nuestros hijos nos platiquen de sus amiguitos de la escuela Lo que es de llamar la atención es cuando nos hablan de un ser inexistente, un amigo imaginario No se alarmen si esto le sucede a su pequeño Aunque no todos los niños lo tienen Es frecuente que suceda La causa más común para tener un amigo imaginario es que sean hijos únicos Estos seres que solo viven en su mente y que se convierten en su compañía Van a ir desapareciendo de su pensamiento con el tiempo Sin la necesidad de que los papás hagamos algo al respecto Escribanme a geibarra.com.mx Soy Gina Ibarra y les hablo de mamá a mamá Grupo Fórmula presentó